Si te quedas a ver el vídeo de hoy, sabrás cuáles son los 3.643 dominios de Trump. ¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Un placer tenerlo estar con todos vosotros. En el vídeo de hoy veremos los 3.643 dominios que tiene contratados el señor Donald Trump. Una noticia que os dejaré en la descripción para el que se quiera entretener que la pueda leer entera porque realmente a mí me ha resultado muy interesante. Es normal que muchos personajes famosos contraten un montón de dominios alrededor de su persona, pero 3.643 me parecen excesivos. El presidente de Estados Unidos ha querido cubrir todas las espaldas haciendo compra de todos los dominios que le pueden hacer sombras si alguien le da por no registrarlo. Hace algún tiempo vimos un dominio en el cual poniendo DonaldTrump.org aparecía la información del presidente de Estados Unidos con un vídeo, estilo vídeo de juego, ¿de acuerdo? En el cual cuando pulsaba salió una trompeta que le despeinaba. Y eso supongo que le habrá molestado tanto a él como a sus asesores de comunicación. Y por eso se han puesto a registrar dominios tras dominios tras dominios aquí en internet. La gracia viene cuando empiezas a leer los dominios que ha registrado porque realmente no tienen desperdicio y vamos a empezar a leer algunos de ellos para reírnos todos en el vídeo de hoy. El primero que ha registrado es Donald Trump Sachs, que eso quiere decir que Donald Trump apesta. Hay otro que dice I hate the Trump vodka porque su marca de vodka se llama Donald Trump. Pues dice pues vamos a poner el registro de odio, el vodka de Donald Trump registrado no vaya a ser de que la gente también lo compre. Hay otro que dice TrumpRussia.com, esto por su amistad con Vladimir Putin. Otro que dice TrumpFraud.org, o sea el fraude de Trump. ¿Por qué? Porque honestamente todos sabemos que esto huele muy raro a la hora de las votaciones. Hay otro que se llama Imperio Trump, Trump Empire, que es bastante normal, .com. Y Trump Scam, estafa de Trump, que esto ven en la línea de lo que hemos dicho anteriormente. En 2009, antes de licenciarse como nombre de marca el tema del Imperio Trump, compró algunos dominios que también añaden a este artículo, los cuales son Trump Network Fraud, Trump Network Pyramid Scheme, Trump Network Potsy Scheme, que quiere decir el fraude de Trump, la network de Trump estafa piramidal, la network de Trump estafa de Ponzi. Y en 2015, ahora cuando ya iba a verse que se presentaba a las elecciones y iba a ser candidato a la Casa Blanca, Business Insider sacó una investigación en la cual sacó también otros dominios, los cuales eran, por ejemplo, LiveDeTrumpLife.com, que es Vive la Vida de Trump, o Trump Opportunity Knocks, que es la oportunidad que llama a tu puerta de Trump, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto a lo largo del tiempo lo ha ido registrando este señor. Esto es una práctica bastante normal dentro del mundo del marketing, proteger tus marcas, etcétera, etcétera. Pero todo esto de los dominios cada vez se le está yendo más de las manos, porque claro, se está dando cuenta que hay muchos nichos que la gente puede atacar. Y, por ejemplo, en 2017, está comprando dominios los cuales son como, por ejemplo, No More Trump, No Más Trump, Trump Organization Sucks, la organización de Trump apesta, I'm being sued by the Donald Trump, estoy siendo demandado por Donald Trump, Compliant to Trump, quejate a Trump, Trump Block, el blog de Trump, Trump Army, ejército de Trump, Trump Empire, empeño de Trump, o Donald Trump, Potts' Game, que es lo que hemos visto antes, pero le he añadido también algunas palabras para que todavía quede más cubierto este tema. Con lo cual, oye, honestamente, el tema de los dominios que ha comprado el señor Donald Trump, los 3.640 que constan los registros que son suyos, honestamente yo no creo que se haya dejado nada. De hecho, el único que se ha dejado por registrar, que lo han detectado dentro de, bueno, de los investigadores de la CNN, ha sido el Impeach Trump, destruían a Trump, ¿de acuerdo? Que ha sido registrado por una serie de gente, ¿de acuerdo? La cual no ha dado su nombre, está en privado, pero que CNN ha visto que no pertenece a Donald Trump. Estos son cosas que en el fondo, dentro del mundo del marketing, como os he dicho, se hacen mucho, pero a este extremo de 3.643 dominios, no lo había visto yo personalmente nunca, con lo cual os lo traigo en el vídeo de hoy para que nos entretengamos entre todos, para ver lo que hay. De todas formas, cuando alguien clica en estos dominios que Donald Trump ha comprado, ¿de acuerdo? Están vacíos. Él no los redirige a ningún sitio, nada. Es para proteger su marca y queda de manifiesto. Con lo cual, quiero poner en el vídeo de hoy a debate si realmente vosotros creéis que esto sirve para algo. Oye, comprar todos los dominios que yo pueda, respecto a mi nombre y mis marcas, ¿me puede ayudar a proteger mi imagen por si alguien luego viene y me hace algún tipo de prank o broma en internet? Ponédmelo en los comentarios, a ver si pensáis que esta opción es algo inteligente, ¿de acuerdo? O es algo completamente gratuito por parte del señor Donald Trump. Yo sin más me despido. Os dejo aquí mi hashtag, youtubeelprofesorgamer, en twitter, arrobaelprofesorgamer, para que me enviéis temas tan interesantes como este o divertidos como este, ¿de acuerdo? ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!